Y hola mi niña, sé que vienes tomada, escuché tu llegada Pero tus reproches no entran en mi cama Y sé que no quieres que todo ha terminado, que yo no he valorado Y solo con copa logras olvidarlo Somos como arena que no se despega, pues te sigo amando Quiero ser la copa que ayude a olvidarlo Cuando nos besamos, cuando nos tocamos, todo es un relajo Puedo caer duda que nos adoramos Solo que la fuerza en nuestra cabeza nos tiene trastornados Nos tiene trastornados Solo que la velocidad teuate que nos ama Solo que la fuerza en nuestra cabeza nos traiga ieri Y연 Común, no te dao Solo que la fuerza en nuestra cabeza nos va a vivir Usted en nuestra cabeza te及ando